Como tarea para el día de mañana que damos. Tenía como tarea que yo pueda ir variando las luces de este semáforo como tal, de tal forma que cuando este semáforo de acá está en rojo, pues este estaría en verde. Cuando este de aquí esté en amarillo, este también debería continuar en rojo. Y las variaciones para el otro lado serían de la misma manera, ¿sí? Todo, para todo íbamos a utilizar temporizadores como tal, para observar o poder analizar los resultados pertinentes. ¿Y qué tal te fue? ¿Se pudo reiniciar bien? Sí, parece que sí, ya le di solución a eso. Sí, ya está ahí bien la pantalla. Sí, ya me salió bien. Voy a abrir el Logix a ver qué pasa. Ok. Listo, Inge, sí, salió bien, gracias. Ya, listo. Bien, entonces, continuemos. Si yo quiero hacer, voy a ubicar los diferentes temporizadores que existen, voy a ubicar un temporizador a la conexión, voy a ubicar un temporizador a la desconexión, y también voy a ubicar el RS, ¿sí? Voy a ubicar los tres para empezar a analizarlo. Primeramente, yo puedo irme a la información de cada uno de estos temporizadores en la tabla de datos, y aquí tengo lo que es el Enable, tengo el tipo de dato que se está actualmente presentando, o el TT, el DN significa, pues, la señal de salida que se me está generando, el preset, que es hasta donde quiero llegar, y el ACC, que vendría a ser el acumulador como tal, ¿sí? Cuando ustedes quieran escribir esta información dentro de otro circuito como tal, o dentro de un interruptor abierto, de un interruptor cerrado, o analizar cuando esté abierto, cuando esté cerrado, lo que deben escribir es la dirección como tal, esta dirección que se muestra aquí, de lo que quieren, pues, indicar. Supongamos que yo quiero escribir el preset, ¿no es cierto?, hacer una comparación con el preset, entonces, debo escribir esta dirección. Si quiero, en cambio, hacer una comparación con el acumulador, perfecto, quiero escribir esta dirección. Si voy a utilizar el TT, pues, voy a escribir directamente esta dirección. Bien, ¿para qué nos sirve cada una de ellas? Pues, el TT me indica cuando un sistema está activo o está inactivo, el DN se activa una vez que se cumpla el tiempo, dependiendo si es que es un temporizador a la conexión, o dependiendo si es que es un temporizador a la desconexión, en cambio, se apagará el DN. El preset como tal es la señal hasta donde máximo puedo llegar, la parametrizable, y el ACC vendría a ser el acumulador, ¿sí? Bien, en este caso, yo aquí voy a parametrizar un preset de 50, bueno, un preset de 100, más bien dicho, para el T4-0-1 y para el T4-0-0 y para el T4-0-2-0-1, perdón, voy a aplicar un preset de 50, ¿sí? Bien, entonces, voy a ubicar también... Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Cuál es? Este, el 100 y el 50, ¿qué significan? El tiempo... Son... En realidad no es tiempo. Bueno, en esta simulación como tal no es tiempo. Dentro de la vida real, en la programación que ya se hace a los VLCs, sí es tiempo, ¿ya? Es tiempo en segundos o en milisegundos, de acuerdo a la parametrización que se haga como tal. En esta simulación, en cambio, significa el número de scans que vas a ejecutar en ese temporizador. Por ejemplo, si yo aquí digo que voy a utilizar un preset de 100, significa que este temporizador deberá ejecutar 100 scans para completarse como tal. Los scans los puedes encontrar aquí. Mira. Si ves que aquí tienes steps, si es que tú vas avanzando de scan en scan, vas a poder observar que también el acumulador va variando de uno en uno. En este momento no me está variando ninguno porque todo no está conectado de manera correcta, tampoco estoy simulando, no está esto descargado, bueno, un montón de cosas que todavía no están hechas. Pero literalmente a eso significa. Así que tú, por ejemplo, a veces ves que un temporizador puede ir más rápido, puede ir más lento. Por ejemplo, este simulador como tal se basa solo en los scans, no en tiempo como tal. ¿Sí? Bien, gracias. Ya. Vamos a colocar aquí esta señal que viene a ser un input conectado al I0. Vamos a ponerla por acá. Ya. Y aquí voy a ubicar el número del temporizador que quiero. Tenemos que tener cuidado siempre de que el temporizador, el timer está en el punto 4 y no se puede repetir. Es decir, si yo a este le pongo 1, ya. A este de aquí no le puedo poner también 1, debo ponerle otro valor. Miren, automáticamente los presets se cargaron porque recordemos que yo aquí anteriormente ya los parametricé. Si yo quisiera cambiar esto, pues lo cambio ahí directamente. Voy a variar esta información y ya está actualizado. ¿Sí ven? Cada vez lo puedo actualizar de esa manera. Tenía alguna pregunta. Hola, dime. ¿Todos los temporizadores van con la nomenclatura T4? Sí. Todos los temporizadores van con la nomenclatura T4. O sea, entre más se va aumentando, solo va subiendo el número después de los puntos, ¿verdad? Sí. Solo va subiendo el bit. Este de acá, el número después de los puntos es el bit y el 4 como tal hace referencia a los timers. ¿Ya? Eso lo podemos ver en esta misma tabla. Si ves que tienes aquí el T4 corresponde a los timers y aquí tenemos las demás entradas. El 00 corresponde a los outputs, el I1 corresponde a los inputs, el S2 a los status, el B3 a los binarios, el T4 a los timers, el C5 a los counters y así para todos los demás datos. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuántos temporizadores ustedes pueden ubicar aquí? Pueden ubicar hasta 99 temporizadores. ¿Ya? ¿Ya? De acuerdo a esta simulación, en la vida real, pues ya varía de acuerdo al modelo de PLC que estemos utilizando. Bien. Como este es un temporizador a la conexión, significa que una vez que reciba energía, recordemos que esta es una línea de fase, siempre está energizada todo el tiempo. Bueno, pues una vez que reciba esta energía, va a empezar el acumulador a crecer. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a incrementarse? Hasta que llegue a 100. ¿Qué pasa con las salidas cuando esos valores empiecen a variar? Es lo más importante. ¿Sí? Entonces, si este se energiza, inmediatamente empieza a incrementarse, dándome un valor en DN de 0. cuando llega a 100 el acumulador como tal. Entonces, este valor se resetea. Vamos a analizar en el modo online. Bueno, lo hemos descargado al PLC. Y vamos a hacer un escaneo a pasos. ¿Sí? Para que también vean la funcionalidad del mismo. Miren. Si ven, como cada vez que yo ejecuto un clic, se produce un escaneo. Y eso es lo que tenemos en realidad. No como temporización. Bien. Mientras este acumulador esté funcionando, el DN como tal, lo tenemos apagado. Perdón. Me había equivocado anteriormente. Lo tenemos apagado como tal. Y cuando el escaneo en total se cumpla, pues vamos a encender eso. Vamos a ver. Vamos a poner aquí en modo RAM para que se veas un poquito más rápido. Ya. Me pasé. Ya. Entonces, lo que tenemos cuando llega ya el valor de la acumuladora a igualarse con el preset, se activa el DN, ¿no es cierto? El dispositivo de salida. El cual nos permitirá, pues, energizar otro sistema o desenergizarlo, o dependiendo nosotros cómo lo analicemos. ¿Sí? Bien. Si quisiera yo que este sistema me funcione como tal para encender mi semáforo, significa que durante el tiempo que esté apagado este DN, este va a estar encendido. Una vez que este DN se active, pues, este como tal, debería apagarse. ¿Ya? Y eso me funciona en cambio para este temporizador de acá. Ahora, ¿cómo funciona este temporizador a la desconexión? Este temporizador a la desconexión, en cambio, necesita que un pulso esté en nivel alto y posteriormente pase a nivel bajo para que esto se active. Es por esta razón que para objeto de prueba lo he conectado a este pushbutón de aquí. Sí, esto actúa como un pushbutón. Entonces, yo ahora quiero, pues, que una vez que presione este pushbutón y lo levante, empiece el tiempo de acá a correr. Perfecto. ¿Sí? Lo he presionado y miren, ahora ha empezado el tiempo a correr. Ajá. Otra vez. Vamos ahí. Bien. ¿Cuál es la diferencia de este temporizador con este temporizador? es que este temporizador, mientras esté ejecutando el tiempo como tal, el tiempo de transición, el DN como el DN de este temporizador se encuentra activo. ¿Sí? La señal de salida. Bien. Vamos a hacer una pequeña prueba con este letrero de aquí. ¿Sí? Bien. Estas de aquí tenemos las salidas. Este res les explico después. Entonces, tenemos esta salida de aquí y tenemos esto de aquí. ¿Ya? Bien. ¿Qué significa este? Pues vamos a examinar si un valor binario está en un modo ON, ¿sí? O en una conexión tipo ON. Este va a estar encendido mientras dure el tiempo. Por lo tanto, si este está encendido y este analiza una condición ON, perfecto. es suficiente para mi salida. Entonces, voy a conectar el walk, lo voy a poner aquí y acá voy a poner el temporizador. Bien. Si lo dejo así, literalmente, no me lo va a reconocer mi programa, no lo conoce como una función en específico, en particular. así que yo le tengo que asignar alguna variable, alguna cosa con lo que lo pueda hacer trabajar. Bien. En este caso, le voy a asignar el DN. ¿Para qué? Para decir que cuando yo empiece a utilizar este temporizador a la desconexión, mientras el DN esté energizado, pues active el 2-3. Bien. Entonces, voy a proceder a descargarlo. Listo. ¿No es cierto? Como este todavía no se ha energizado, este está en cero. Bien. Lo presiono y miren, se ha encendido mi salida como tal durante 25 escaneos y se volvió a apagar. Vuelvo a ejecutar. Se enciende por 25 escaneos y se apaga nuevamente. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos que se enciende y se apaga. Perfecto. Entonces, ahora que ya sabemos cómo funciona ese scan de ahí, vamos a borrar estas salidas y estas entradas y vamos a ubicar un nuevo temporizador. Igual voy a poner un temporizador a la desconexión. Entonces, ¿ahora qué quiero este? Que este dependa literalmente de este de acá. ¿Cómo lo puedo hacer dependiente de este de acá? Pues voy a poner igual un análisis si es que la señal anterior está abierta. Voy a arrastrar este valor hasta el nombre para que recoja el nombre de este temporizador. Si no quiere recoger el nombre, pues lo voy a ingresar yo directamente. Va a ser T4, 1 backslash DN perfecto, este de acá todavía no tiene nombre, así que va a ser el 2 y le voy a dar un tiempo de 50 segundos igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez que este DN se energiza, se va a energizar este de aquí también, este pasa a desenergizarse y como tal este temporizador se energiza. Bien, vamos entonces a hacerlo correr a este simulador de aquí. Y miren, la cuenta no ha empezado hasta que este valor terminó de contar el valor anterior. Vamos a otra vez a darle. Miren, está contando y este temporizador aún no ha iniciado. ¿Cuándo inicia? Una vez que se apague el temporizador anterior. Entonces, ahí podríamos tener, se podría decir que hubo una falla porque me lo está encendiendo a este temporizador todas sus salidas a pesar de que el temporizador anterior aún no ha terminado de contar como tal. ¿Sí? La cuenta está bien pero sin embargo pues no debería mostrarme. Bien, no importa. Lo único que queríamos demostrar en este momento era cómo funcionan. En este caso estoy utilizando el valor de de dn, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en cambio si ocurro, si ocupo el valor de t4 pero el tt? y vamos a ocupar en cambio el valor de los temporizadores de tt. Este como tal me analiza el estado del temporizador que estoy estudiando. En este caso voy a analizar a partir del 0 para que este de acá sea el 1. Bien, vamos a tener ahí un pequeño error porque ahora ya no puedo iniciarlo el programa. Bien, esto lo iniciamos. Perfecto. Y acá arriba vamos a ubicar el tt. Bien, gracias. Ya, pudimos observar que este también se encendió. Sin embargo, yo quiero analizarlo cuando esté apagado. Ya. Ya. Y, pues, me activa o me desactiva el conteo en el primer valor, ¿sí? Bien, de esa forma yo puedo también utilizarlo al TT para hacer ciertas variaciones. Un ejemplo más claro también de esto. Vamos a ocupar directamente una salida. Bien. Sí, ahí podemos observar también el funcionamiento. De los diferentes sistemas. Puedo analizarlo si está abierto. Puedo también analizarlo si es que está cerrado. Esto analiza cuando el circuito está completado y cuando está todavía faltante de completar un valor. Bien, vamos a iniciarlo. Bien. Y ahí tenemos la demostración más clara, ¿sí? Se enciende cuando está funcionada y se apaga cuando deja de funcionar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No hay. Yo todavía no comprando qué significa el TT, o sea, por qué utilizarlo y no simplemente los DN. O qué ventajas, no me tengo tan claro. Este de aquí únicamente se activa cuando está activo el conteo y se desactiva cuando se llega el acumulador al present. Esa es la función del TT. Ya como tú lo utilices dentro del programa, depende de la estructura de programación que hayas diseñado. Pero te voy a volver a hacer una demostración. Vamos a resetear todos los timers y los counters. Y vamos a empezar con una simulación. ¿Sí? Bien, voy a hacer una simulación a pasos. Después. Ya. Bien. Mira, si ves que se ha activado el TT, y eso es porque este acumulador de aquí va a empezar a contar. Mira, si ves, está activo este sistema como tal, está activo este temporizador. Entonces, mientras está activo el temporizador, el TT también está activo. Vamos a hacer cada uno de los escaneos. Y puedes observar que continúa activo mientras el temporizador está contando. Ya lo que ha llegado a 50, como has podido observar, se ha detenido completamente o se ha apagado. ¿Sí? Entonces, ya como tú lo utilices a este temporizador, o la ventaja que tú le veas de utilizarlo dentro de la programación, depende mucho de qué actividad estés desarrollando, de cómo lo vas a utilizar, de la forma, de la estructura de programación y demás. No sé si ahí te quedó más claro la función del mismo. Sí, ingeniero. Y también, por ejemplo, el EN también se lo puede ocupar según una variable, no solamente el DN. También puedes ocupar el... No, también puedes ocupar el EN. ¿Sí? Todas las variables que se encuentran ahí, tú las puedes ocupar. ¿Sí ves? Ahora está activo el EN. Y cuando empieza a contar el acumulador, pues se desconecta el EN como tal. Cualquiera de los dos los puedes utilizar. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero todo en realidad depende de tu programación, de dónde los quieras ubicar. Bien, como ustedes pueden observar, a veces hay el problema de que no se restetean los contadores como tal, o no saben dónde reiniciarlos, aparte del reinicio manual en la simulación. Bien, hay también este símbolo de salida que se llama R, que se llama reset como tal. Vamos al timer, y aquí tenemos el reset. ¿Sí? Entonces, voy a ponerlo por acá abajo. Y aquí tenemos que identificar cuál de estos temporizadores es el que yo quiero resetear. Por ejemplo, si yo quiero resetear este de aquí para que se inicie otra vez el conteo, aquí tengo que ubicar el temporizador, de 4.2.0. ¿Sí? Ubicando el nombre del temporizador, recuerden que el timer es este que está aquí, pues ustedes pueden reiniciar el programa como tal. Vamos a ver. Es que me vamos al PLC, vamos a modo en línea. Ya. Y ahí tenemos, como tú puedes observar, a pesar de que no reseteamos acá los simuladores, como todos pueden observar, se reinició inmediatamente este valor de aquí. Pero, ¿por qué no observamos nada? Porque todo dependía, pues, de esta variable de acá. ¿Ya? ¿Ven? He presionado, pues, aquí le he dado un clic y se ha reiniciado completamente. ¿Ya? ¿Por qué se reinicia así? Porque ahora dependemos de este valor. Tal vez ahí quedó más claro de cómo puedo resetear los contadores, cómo puedo utilizarlos dentro de mi programa, para qué me sirve el IN, para qué me sirve el DN, para qué me sirve el TT, el Preset y el acumulador. ¿Ya? Los resete también son independientes. Puedo poner la cantidad de resete que yo quiera. Así es. Tú puedes poner tantos resete como tú necesites. Bien. Antes de... Bueno, eso era. Sí. ¿En un logo también existe el Reset? ¿Ya no haría falta ponerle a cargo un contactor abierto o cerrado, para que lo reinicie al temporizador 1? En un logo, sí, claro. ¿Te recuerdas que en el diagrama de bloques, cuando estábamos trabajando con el mismo, teníamos el Preset, que es el valor por donde ingresa la señal que estamos trabajando, y más debajito tenía otra línea de entrada, que era el Reset? Ahora... ¿Están listos? Ahora... Now it's up here. Now it's up here. Bien, supongamos que yo voy a trabajar aquí con un temporizador. Vamos a poner un nuevo diagrama. Vamos a maximizar un poco la pantalla y voy a ubicar los temporizadores. Ya, en este caso los temporizadores son los respectivos retardos. Bien, en el timer a la conexión como tal, no tienen ustedes temporizadores. Pero en cambio, en el timer a la desconexión, aquí está el reset como tal. Este timer como tal, mediante el trigger, nos permitirá recibir una señal a cual pueda variar con el tiempo y mediante el reset nos permitirá reiniciar todo el sistema y todas las operaciones como tal. No sé si eso aclara tu duda. Sí, en general. Ya. Bien, ¿tienen más dudas tal vez con referencia a los temporizadores? Me genera una pregunta. Por ejemplo, si puedo poner una salida después del temporizador o después de ENG. Sí, sí, sí. ¿Puedo poner delay en la siguiente línea? No, eso simplemente se hace por un tema de organización. Pero en realidad tú podrías poner tantas variables como necesites. Es decir, yo ahora mismo puedo coger y decir que mientras esté activo el INEU, me habilite esta salida. Acá también. Si es que necesito, en cambio, el DN como tal, ahí sí ya la cosa cambia porque ese valor no lo puedo conectar directamente. Sí, mira, ni así le ubique una línea ni nada por el estilo. Entonces ese valor sí tengo que ponerle algún contactor que detecte si es que la variable esté en alto y a ese valor transferirle el DN. Sí, eso sí, para el DN sí puedo hacer, para el DN necesariamente una nueva línea. ¿Alguna otra duda? Sí. Para que se reinicie el sistema una vez que llegue al último contador como tal, como ustedes también están basándose en las salidas, deberían analizar que la salida se apague como tal. Si es que esta salida se apaga y la anterior también ya se apagó, pues deben hacer un reset al temporizador de conexión y eso hará que el acumulador se vuelva a cero y vuelva a analizar nuevamente. Sí. Tranquilamente puedes utilizar, por ejemplo, este esquema que estamos trabajando aquí. Ya. De un temporizador a la conexión para el primer bloque. Y este lo podremos utilizar para el semáforo en rojo, por ejemplo. Vamos a poner un valor aquí. Vamos a decir que mientras este valor de DN esté apagado, vamos a encender el bloque tal. Entonces voy a poner este valor de aquí. Cero de DN. Ya. Estamos bien. Entonces voy a quitar... No, vamos a dejar ese reset ahí. Vamos a resetear timers en counters. Como tú puedes ver, ahí ya tenemos las salidas en rojo. Va a estar activo hasta que este llegue a 100. Ya. Bien. ¿Por qué se queda activo como tal? Porque el valor que debíamos analizar no era T4.1, sino era T4.0. Era este de aquí. Volvemos a descargar. Reseteamos timers en counters. Y volvemos a correr. Vamos a hacer un cambio solo entre rojo y verde. Entonces, una vez que este valor se desconecte, es decir, que esto pase. Esto es un análisis de conexión. Entonces, una vez que esto se conecte, y también que este valor pase a cero. Vamos a poner... Este valor de aquí se desconecte. Entonces, se va a activar este temporizador de acá. Y también le voy a poner 100 scans. Ya. Los demás, de momento, los voy a borrar. SRC lo voy a dejar. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que una vez que este temporizador empiece a contar como tal, se me va a encender el verde. Entonces, ¿cuándo se va a encender? Mientras este de aquí esté encendido como tal. Ya. Mientras este esté activo, pues me va a estar mostrando esta luminaria verde de acá. Y voy a estar analizando, en cambio, la variable, el temporizador 4.1. Ya. ¿Qué más voy a analizar para que se encienda el verde? Pues que el rojo anteriormente se haya apagado. Ah, me olvidé de poner que el rojo se haya apagado. Vamos a resetear las simulaciones. Y listo. Vamos a ver exactamente qué estamos haciendo. Se inicia la simulación como tal. Este valor se inicia en apagado. Por lo tanto, mientras esto esté apagado, pues me va a estar encendiendo el rojo como tal. Y mientras este apagado como tal, pues no me va a permitir a pasar a esta condición. Y listo. Vamos a ver si es que eso está bien. Aquí ya se me debería haber iniciado este de aquí. Ah, es que lo estoy reiniciando directamente con el valor de acá. Me enciende el verde. Y listo. Ahí va a terminar la simulación cuando este llegue a 100. Ya. Bien. Ahora yo quiero que esto se vuelva cíclico. Así que lo que voy a hacer es que este temporizador se reinicie como tal. Bien. ¿Cuándo ese temporizador se va a reiniciar? Se va a reiniciar cuando este verde como tal se hubiese apagado y también este rojo se encuentre apagado. ¿Sí? Entonces voy a ponerme en el modo fuera de línea. Voy a decir si es que este está apagado y si es que este otro está apagado. Si es que este está apagado y si este otro está apagado. El temporizador 4.0 se va a restablecer. Bien. Estamos reiniciando todo el sistema. Bien. Aparte de que esta condición se cumpla, también vamos a decir que cuando este DN de aquí como tal se active. ¿Sí? Ya. Cuando el T4D1 se active como tal y el 202 se apague, pues el sistema se debe reiniciar. No olvides de cambiar este valor. Bien. Estamos contando ahora en la variable del rojo. Y hasta ahí estamos bien, pero sin embargo esto no se encendió. Veamos por qué. Bien. Vamos a quitar esto de aquí. Este se está activando, pero una vez que este también debería apagarse. Bien. Gracias. 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 Ya, ahí podemos observar que este temporizador como tal ya se restableció, sin embargo no inicia el sistema nuevamente porque esto se mantuvo restablecido. Bien, entonces vamos nuevamente. Se inicia este valor de aquí, lo cual me permite activar este de aquí, mientras el T4, el T4.1 de N esté activo, es decir, este temporizador esté activo y este de aquí también esté desactivo, pues se va a encender el verde, perfecto. Cuando el verde se apague como tal, ya, cuando el verde se apague como tal y este de N también se apague como tal, entonces debería reiniciarme el sistema y también tendría que analizar, pues, otro valor más. Tenemos dos y me falta un valor más. Estamos en el verde Y volvemos al rojo Sí, de esta forma ya hemos creado un bucle con los temporizadores, basándonos únicamente, pues, en las sentencias de conexión y desconexión de los DN, ¿sí? Hola No, no es necesario. Eso es, es necesario utilizar los resets, pero cuando tú vas a reinicializar el temporizador como tal, basándote en este tipo de datos. La otra forma es que nosotros no utilicemos este de aquí y utilicemos, pues, un valor en esta entrada, ya, un valor en esta entrada que me permita que este valor se inicialice como tal. Entonces, si yo le pongo ahí directamente un valor de 0 como tal, pues, esto me va a dar un fallo. Si yo pongo directamente un valor de 1, seguramente esto me estará dando un dato. Vamos a probar con la salida de tipo de N, no me funciona porque al final esto se va a activar en un determinado punto. Vamos a probar con TT. Para que cuando este de aquí se mantenga encendido, pues, me produzca aquí un apagado, ya. Inclusive podría poner este de aquí, ya, para que este esté exactamente. Bien, yo por lo general siempre suelo utilizar los resets como tal para evitar este tipo de conflictos, ya que esto se activó. Este también debería estar produciéndome un estado en alto. T4-1-TT, si estoy conectándolo bien. T4-1-TT. T4-1-TT, si estoy conectando a la salida de 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 la salida. Sí, ese es uno de los conflictos que yo podría tener al utilizar directamente un solo valor. Siempre se me va a estar reinicializando el mismo dato. Entonces, podría no basarme simplemente en este, sino también podría basarme en la negación de la compuerta 2. Que cuando este esté apagado, pues, también se reinicialice este sistema. Aunque básicamente considero que me estaría dando el mismo resultado. Ah, sí, no hay ningún problema. Es que en realidad, como te digo, los temporizadores, si tú necesitas, los reinicias. Si es que no necesitas reiniciarlos, no hay ningún problema en realidad. O sea, ya todo depende de cómo tu gestión es tu programación en realidad. Bien, si más no recuerdo que había... Pueden hacerlo de muchas maneras. De hecho, todas las gestiones de los diferentes equipos que estén utilizando aquí, tanto de actuadores como entradas, como sensores, pueden, pues, ustedes hacer todo lo que se imaginen como tal. Sí, es decir, si ustedes imaginan, pues, utilizar únicamente tres dispositivos y con esos tres dispositivos hacer toda la automatización, pues, perfecto. Si hay cómo hacerlo, no hay ningún problema. Sí. Limitaciones físicas como tal no tienen. Limitaciones de software como tal, las que les permita hacer el simulador. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, tal vez, chicos? Bien, si es que no tienen más preguntas, chicos, pues, hasta ahí quedaríamos el día de hoy. Dejen ir una pregunta. No hace falta poner una entrada de marcha para el primer temporizador. Simplemente se pone correr y ya empieza el semáforo rojo, ¿verdad? Así es. Si es que tú tuvieras, por ejemplo, o el problema te dijese que necesitas tú una entrada de marcha de ley para el primer temporizador o para que todo el sistema funcione y te diera un botón de encendido, ahí sería más fiable, pues, poner un temporizador a la desconexión. De tal forma que tú presiones un botón, por ejemplo, como estos que tienes aquí, e inmediatamente al desconectarse o al desenergizarse ese botón, iniciaría todo el sistema a funcionar. Ay, ay. Bien, chicos, eso sería entonces todo. Les deseo una buena tarde, pues, que pasen de lo mejor. Bien, genial, bien. Hasta luego. Que pasen bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Sí, sí, claro. Ya, no importa. Sí, sí, claro. Ajá, no, no hay problema. Como te digo, o sea, en realidad, el RECED es una ayuda bastante interesante porque nos puede restablecer todo el sistema, indiferentemente de lo que esté sucediendo en el demás circuito, por decirlo así. Pero sí está bien. Ya, listo. No, no. Sí. Gracias por ver el video.